Shumatsu Train do Koeku es una p*** obra maestra y si tuviera los del estudio se la eso ya es un montón. Bueno sacando todas estas exageraciones que podemos llegar a hacer el anime es uno del tipo original y el equipo de producción pudo incluir todos los elementos que ellos quisieran lo que hizo que el anime esté plagado de referencias. Comenzamos el anime con Shoukan Alkatomi, cuando ella va a salir de la estación de tren es llevada por una estatua con drones. Esta estatua en la que es llevada es la de un búho y es la que representa la mascota de la ciudad de Ikebukuro, misma ciudad en la que está Shouka ahora. La llevaron porque están celebrando la inauguración de la red 7G en Japón. ¿Por qué el 7G y no el 6G? Porque en Japón ya se está implementando el 6G en su país y bueno sería contraproducente hablar mal de él. Justo cuando Shouka va a tocar el botón. Ahora estamos 2 años después, en el pueblo de Agano, donde todos los habitantes se convirtieron en animales, excepto obviamente nuestros protagonistas. Tenemos a Rei Mikuga, la típica gal de manual. Akira Shinonome, la chica estudiosa con comportamientos sádicos. Nadeji Kohoji, la madre del grupo. Y Shizuro Chikura, la protagonista. Una de las cosas que podemos notar es que cada una tiene un listón de distinto color, que según su personalidad concuerda con cada una. Pero no me voy a poner a profundizar sobre teoría del color, psicología del color porque no vamos a terminar más. Volviendo, hay animales de todo tipo y todos pueden convivir bastante bien, pese que algunos sean carnívoros. Pero cada tanto les da algún ataque. Se puede decir que esta escena es muy parecida a la de Madaskar cuando Alex se vuelve loco. En ese momento estaba llegando al pueblo un transporte que iba de ciudad en ciudad, trayendo recursos para los habitantes de cada pueblo. Una de las cosas que les trae el transporte a nuestras protagonistas es un libro sobre un anime que tenían llamado Alice in Nerima Land. Lo curioso es que el nombre que menciona es de la ciudad de Nerima. Ciudad que existe y que es considerada la ciudad cuna del anime y de donde salieron muchos autores famosos. Tras revisar algunas cosas que le trajeron los del transporte, encontró una foto de su amiga desaparecida hace dos años y que en Shizuro quiere buscar. Tras llevarle el recorte a la abuela de Shouka y después volver a su casa para pensar en un plan, ella en un momento toma agua en una taza con un personaje de Alice en Nerima Land. Solo voy a decir que recuerden ese personaje. Nuestra protagonista tras pensarlo y tener algo de culpa por lo que Shouka hace fuera del pueblo, ya que discutieron esa última noche en la que se vio. Ella decide irse a Ikebukuro para traerla de vuelta. Esto lo hace junto con el perro de Shouka llamado Pochi. Imagínense el nivel de detalle que tendrá el anime, que el perro tiene en todo momento dibujado el a**. El solo hecho de imaginar de que alguien tuvo que dibujar el a** de un perro en todos sus ángulos es que, ay dios, es cine. Cuando Shizuro comienza a investigar el mapa del recorrido Agano hasta Ikebukuro, podemos ver que ese mapa es el mismo que aparece en Wikipedia. Ojo, se gastaron en cambiarle la fuente. Guarda. Para poder ir hasta la ciudad tiene que hacerlo en el tren. Quien le va a dar las instrucciones es Senjiro. Y aunque lo veamos así medio tarado, es porque le hicieron una especie de lobotomía. Que vamos a ver más adelante cuando se la hace. Mismo le quedó esta cicatriz en la frente. Lo que sí, al ponerle la gorra de conductor vuelve a la normalidad. Solo durante unos minutos. El logo que podemos ver en el tren es el mismo logo de Seibu Railway. Compañía de trenes que tiene el recorrido desde el pueblo de Agano hasta Ikebukuro. Shizuro, tras aprender a cómo usar el tren, decide partir. Y sus amigas la van a acompañar a último momento. Todo para recuperar a su amiga Shouka. En el tren que van a viajar es un Seibu Railway serie 2000. Que fue construido en 1976 y para la fecha del 2023 todavía se registran 6 de esos trenes en servicio. Pero estaban planeando que sean reemplazados por los series 40.000. Y que vamos a ver un guiño al final del anime. Con esto comienzan el viaje, pero se dan cuenta de que no tienen muchos recursos para aguantar. Solo lo que trajo Shizuro y una planta de... Bueno, más bien, en vez de calabazas, lo que llevan es una planta de melón amargo o goya, que crece principalmente en esa zona de Japón. Durante el viaje se encuentran con alguien en particular. Él era un investigador de toda esa zona. Tras hablar con él, él les da un mapa. Y a cambio, las chicas le dan algo que era del padre de Shizuro. Le dan un paquete Maru Koro. Y lo hacen en referencia a los Malboro Ikos. Un aparato electrónico que solo calienta el tabaco y era una alternativa para no fumar. Este que muestran en particular es el de la edición mentolada que se hacía en Japón. Al ver el mapa que les dio el aventurero loco, podemos ver el spoiler que nos van a dar. Ya que el mapa muestra cada lado donde van a ir. Y lo que se van a encontrar en cada parada. Ya a simple vista podemos ver que van a ver hongos, zombies, algo con referencia a Alice en Erimalan. Y esperen, ¿un capa? Lástima que no va a llegar a salir todo en el anime. También en el mismo mapa hay zonas vacías que él no dibujó. Pero más adelante el mismo aventurero les va a dar un mapa actualizado con todas las zonas. Antes de llegar a su primera parada vemos como en un campo hay dibujadas las características líneas de Nazca de Perú. Pero esta no va a ser la única vez que vamos a ver esto. También las líneas de Nazca se ven en el opening del anime. Y también vamos a ver otras construcciones icónicas como la torre de Babel. Pero al final del anime. Al llegar a su primera parada a la estación de Higashi-Agano se encuentran con sus habitantes que parecían normales excepto por el hongo que tenían en su cabeza. Ellos tuvieron muy buena hospitalidad con las chicas. Mismo les van a dar un lugar para dormir y también para cenar. Pero esperen, les están sirviendo hongos en la comida. Pero ¿de dónde los ha...? Ah, eso explica mucho. En esta parada las cosas se van a poner algo turbia para las chicas, ya que los habitantes querían que formen parte de su pueblo. Y que también tengan un hongo en la cabeza. Akira se da cuenta de todo su plan en la noche antes de ir al baño. Y por esa razón puede salvar a las chicas que les estaba creciendo un hongo. Tras una breve discusión con los pobladores se terminan yendo. Pero vemos que a Akira también le crece un hongo. Pero en el... Esperen, los hongos crecen con humedad y con oscuridad. No será porque capaz llegó tarde al va... Bueno, es una teoría. Siguiendo con el viaje, Akira va a ir empeorando por culpa del hongo. Entonces tienen que ir a buscar un médico lo más pronto posible. Pasan por la estación de Motokashi. Pero allí no había nada, solo edificios que hacen referencia al parque más popular de esa ciudad. Al Tobe Jansson Akebono Children Forest Park. Es más, se pueden ver los dos edificios más icónicos del parque en la parte de aquí. Al llegar a Inari Yamakouen, tienen que hacer una parada, ya que Senjiro les dijo que podía haber un médico. Al entrar vemos una clarísima referencia a los viajes de Búliver. Con la diferencia de que en vez de atarlas al piso, las dejaron en las hélices de un helicóptero. Después de eso, se liberan por una chica que los ayuda. Ven que quien gobernaba lo hacía de una forma dictatorial. Y junto con el pueblo preparan una rebelión. Al llegar a la noche se enfrentan contra el líder. Pero Raimi se vuelve loca y hace una referencia a una icónica escena de King Kong. Después de la pelea, vuelven con lo más cercano a un médico. Era una investigadora, que le sugirió que Akira tenía que comer unos hongos para volver a la normalidad. Ya que antes le habían sacado el hongo del culo, pero no había funcionado. Ella los come, pero no le pasa nada. Y ahí es cuando a Raimi ya no le quedan más opciones y le da de comer uno de los libros de Akira. El que le da de comer es el de Justine o Los infortunios de la virtud del Marqués de Sade. Un libro que habla de Justine, un adolescente huérfano que quiere conseguir un trabajo digno, pero los vicios de la vida no se lo van a permitir. Con muchas vueltas filosóficas, con erotismo y sadismo. Justo lo que no tiene que leer una niña de jardín de infantes. Al lado de ese libro hay otro, que es el que recibió al principio del anime. Es el cuaderno de magia negra de Tatsuhiko Shibuzawa. Siguiendo una línea parecida al otro libro, y confirmando de que ella no es nada normal. En la siguiente zona, Jisuro se va a encontrar con una chica llamada Kuroki, quien es la reina de los zombies. Ella no es uno de ellos, solo los puede controlar. Y para desimular que no es un zombie se maquilla, haciendo una referencia a Zombieland Saga, donde sus protagonistas se tienen que maquillar para poder presentarse en los espectáculos. Ah, y también se puede decir de que el vestido que tiene esta zombie es bastante parecido al que tienen en Zombieland Saga. Cuando Kuroki estaba probando a las chicas para ver si eran unas zombies o humanas, aunque pareciera algo obvio, les hace una prueba con un videojuego, la cual era House of the Dead, que después nos van a terminar confirmando que es el mismo, porque Kuroki le quiere dar el CD, Ana de Chico. En una de las charlas, las chicas le dan el nombre a su tren, llamándolo Apogero. Y por su definición en astronomía, sería el punto de una órbita en torno a la tierra más separado del centro de esta. Pero esa no es la curiosidad, sino que si les digo que el nombre siempre lo tuvimos a la vista, si nunca nos dimos cuenta, pero el nombre siempre estuvo al principio de cada opening. Llegando al polvo de Obizumi, vemos como la gente se convirtió en los personajes de Alice in the Rimalant. Y los más comunes eran los Isomoscuro, que son unos cerdos que tienen un fuerte parecido a Karin del anime Super Pig. Un anime de chicas mágicas, y de casualidad el mismo subgénero que el de Alice. Cuando las chicas se tienen que poner los trajes de los personajes, vemos a Nadejiko y a Raimi vestir unos aleatorios. Pero podemos ver que el de Akira es el de Iron Monty, un personaje que hace referencia a la Doncella de Hierro, un instrumento de tortura del siglo XVIII, y algo que pega bastante con el personaje de Akira. Y a Chizuru fue disfrazada de Opiosin, si, un capullo de Opio. Y, o coincidencia, es el mismo personaje que tiene en la taza que toma al principio del anime. Todos los enemigos con los que tienen que luchar nuestras protagonistas tienen una fuerte referencia al juego de Yogi, o también conocido como el ajedrez japonés. Bueno, quizás no todos. A la ciudad que se tienen que dirigir nuestras protagonistas es la ciudad de Ikebukuro. Pero ya pudimos ver que se vio transformado por el 7G. Se puede ver que la ciudad está inspirada artísticamente en dos estilos, el cubismo y el surrealismo. Y hablando de arte, podemos ver cuando llegan a un centro comercial, hay cuadros modificados de los artistas famosos como Bansky, pero con una línea japonesa. Van Gogh con los gerasoles cambiados por su cara. Dali con unos relojes cambiados por uno digitales y otros más. Las chicas al llegar a la ciudad de Shinamachi, aparte de pasar por la calle más icónica que tiene la ciudad, se encuentran con tres mangakas, que se van a tener que enfrentar contra nuestras protagonistas. Uno de los ataques que les lanza es un Hekiga Beam. Hekiga es el término que se usa cuando el personaje hace una cara dramática exagerada. Por eso Nadeko la hizo en esta ocasión. A esto contraataca a Reimi, con un rayo BL, que termina convirtiendo a los dos mangakas, haciendo que se parezcan mucho a los protagonistas de Junju Romántica. Bueno, también los convierten en Spokon y en personajes Kodomo. Ya después de eso vemos como las chicas se tienen que ir para Ikebukuro, enfrentarse a Pontaro y recuperar a su amiga. Y el guardaespaldas que siempre está con Shouka, que al principio parece malo, pero después es bueno, es uno de los pocos animales que se transforma en humano. Y nos damos cuenta recién al final del anime. Aunque desde el principio del anime podemos ver como siempre estuvo con ella, hasta también su transformación. Y la conclusión que nos deja este anime es que el poder del amistad te puede hacer ir hasta los lugares que todos te dicen que es imposible ir. Y aunque estén peleados, siempre se pueden reconciliar. Y también que el 7G es malo y que los tres viejos pueden ser un hogar con plantas de calabaza. Fin. Si te gustó no olvides dejar tu ricaso. Suscríbanse para más curiosidades de anime y comenta cual te gustaría ver en una próxima. Y con esto es todo, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!